Secuestro del papá de Luis Díaz, ONU pide que sea liberado urgentemente. La ONU siguió al llamado urgente de Luis Díaz para la liberación sano y salvo de su padre. La representante en Colombia del alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos Juliette de Rivero compartió a través de sus redes sociales un llamado urgente por la liberación del padre bolista Luis Díaz. Secuestrado desde el pasado 28 de octubre por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN en el municipio de Barracas, en La Guajira. ONU Derechos Humanos Colombia se une al llamado urgente de Luis Díaz para la liberación sano y salvo de su padre y llamamos a los grupos armados a respetar el derecho internacional humanitario a la población civil y a liberar inmediatamente a todas las personas que tienen en su poder, indicó de Rivero en un video compartido por redes sociales. Cabe mencionar que entidades y organismos defensores de derechos humanos como la Iglesia, la Cruz Roja, la Defensoría del Pueblo, la ONU y otros han trabajado a través de sus canales humanitarios para lograr diálogos que permitan la pronta liberación del padre del futbolista en las mejores condiciones. A pesar de que el ELN anunció desde el pasado 2 de noviembre que existía la intención de liberar al padre de Luis Díaz e iniciar un proceso para hacerlo lo más pronto posible, aún no se logra que don Luis Manuel se reencuentre con sus familiares. En un comunicado, el grupo armado ilegal ELN afirmó que la liberación del padre del futbolista Luis Díaz se ha retrasado por las operaciones militares en la zona de Barraucas del departamento de La Guajira. La zona sigue militarizada, realiza sobrevuelos, desembarco de tropas, perifoneos, ofrecen recompensas y una intensa operación rastrillo. Esta situación no permite la ejecución del plan de liberación de manera rápida y segura, en donde no corra riesgo el señor Luis Manuel Díaz, señaló el Frente de Guerra Norte del ELN en un comunicado. Sin embargo, en el transcurso del lunes 6 de noviembre, el director del aula de la Policía Nacional, Coronel Giovanni Cristancho, confirmó que se efectuó la extracción del personal que teníamos en el terreno generando los registros, con el fin de lograr que el proceso de liberación del papá Luis Díaz se dé por parte del ELN.